Bienvenidos con amor y buen sazón, mi nombre es Lupita. Hoy voy a compartir con ustedes una rica y deliciosa receta de nopales con garbanzos guisados. Queda delicioso, espero me acompañen. Para esta receta vamos a utilizar garbanzos. Yo ya tengo remojando mis garbanzos desde una noche anterior, para cuando yo los ponga a cocer, ya que salgan suavecitos y no se tarden mucho en cocinarse. Los dejo remojando con agua y sal. También voy a utilizar 5 ajitos, media cebolla, 3 jitomates, medio manojo de cilantro. Y para cocer mis nopalitos también voy a utilizar media cebolla y unos ajitos. Con un poco de nor suiza al gusto. Para esta receta también vamos a usar los nopalitos, que ya casi termino de pelar. Los voy a cortar ahorita en la mañana en la nopalera. Y este, como pueden ver, están bien tiernitos. Bien tiernitos. Y este, gracias a Dios que ahí en esa nopalera, rápido, da mucho nopalito y bien tiernito. Y fíjense que cuando están tiernitos, no sueltan mucha baba. Los que sueltan mucha baba son los que están ya muy, que venden las marquetas, o cuando los corta uno ya viequillos, que ya están pues medio viejos, medio viejos los nopales, salen más babosos, o sea que entre más viejos, más babosos. Entonces, este, así, así como tiernitos, pues, no salen tan babosos y quedan pues bien buenos. Y ahorita en la mañana los voy a cortar. En lo que voy a picar mis nopales, este, pongo mi agua a hervir, con una, con cebolla y unos ajos, y sal también, sal al gusto. Para ahorita que, le ponga yo los nopales, ya, ya esté calientita y todo. Mientras voy a picar mis nopales. Y ya, ahorita ya voy a terminar de picar mis nopales. Entonces, este, ya lo voy a poner a, a hervir, para poder herlizarlos, como les dije. Ya verán que les va a gustar esta receta, esta fácil, rápida, muy sencilla. Y este, queda muy, muy rica. Entonces, voy a ir a, a hervir mis nopales, aparte. No con los nopales, sino aparte. También voy a poner a hervir mis nopales ya. En lo que está este, los nopales, también vamos a picar, este, lo puede picar del tamaño que quiera. De todo modo se va a sazonar ahorita. También vamos a picar este, la cebolla. Como ustedes gusten, en rodajas o en cuadritos. Yo la pico en cuadritos. Y los cinco ajos, a mí los vamos a aplicar. Ya me lo están, este, vamos a dejarlo servir otro poquito. Ya que, si enfríen los nopalitos, aquí les va a quitar a usted, la cebolla y el ajo que le habíamos puesto, para que a nadie le salga, cuando los vaya a guisar. En una cacerola, o olla, lo que quiera usted, donde vaya a hacer su, su comida, le pone aceite. Yo le voy a poner unos chilitos verdes para dorarlos. Porque como no va a llevar chile, para quien quiera puede decir. Ahí va a tirarle el chilito, en la comida cuando ya se le sirva. Ya que se vayan a freír duros. Ya que casi están los chilitos, más tenga cuidado, porque rica mucho el aceite. Ahí miren. Entonces, ya que vayan a estar los listos, le va a poner su ajo. Y las cebollas. Lo dejan sofreer un poquito. Ya que se sofreó un poquito, entonces sí le ponen el tomate. Y aquí mismo le va a poner el nor suiza a su gusto. Si no quiere usar nor suiza, puede estar únicamente esta. Y aquí lo vamos a dejar que se deshazone por unos tres minutitos. Que se copa, antes de ponerle los nopalitos. Los garbanzos. Es rápido. Y quedan bien ricos. La verdad se los recomiendo. Quedan deliciosos. Y es una comida que sale muy económica. Ya ven. Son tocas muy fáciles de conseguir. Y ya ahorita le ponemos los nopalitos. Por eso se licen los nopales con garbanzos. Y lo voy a poner. Es el medio manojo de cilantro. Que le dije que lo íbamos a poner. Se lo vamos a poner así. trozos, medio picado, ni muy chico ni muy grande, se lo ponemos a nuestro guisado, revolvemos y le vamos a poner un poquito de agua al gusto de ustedes, según lo quiera de caldudo, yo con ese pienso que está bien, y le menía y lo deje hervir, una vez vamos a esperar que hierva, le voy a poner una poquita más de agua, porque siento que en lo que hierva se le va a bajar un poco, y así, así merito, y también ya por último le va a poner una hojita de laurel, medianita, que le da un sabor rico, y ya prueba de salsus, si le falta le pones, si no, así está bien, los vamos a dejar hervir, un ratito, y ahorita los regresamos a probar, ya hirvió unos cinco minutitos, y ahora las vamos a sacar, le vamos a echar un chiquito aquí, para desmoronarlo aquí, y que pique sabroso, ya saben, la verdad se los recomiendo, queda delicioso, bueno, pues ya está nuestra receta, espero que les agrade, ahora vamos a probarla, y antes de probar, quiero darles las gracias a todos los que están en el canal, gracias, se los agradezco, Dios les multiplique, Dios les bendiga, gracias a los nuevos suscriptores también, ahora sí vamos a probarla, queda delicioso, realmente se los recomiendo, están muy buenos, es una buena combinación, con todos los ingredientes que se le pusieron, espero les agrade, y no le olviden darle like, compartir, y dejar su comentario, ojalá y les agrade, gracias, nos vemos en la próxima receta.